¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! 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 golondrines quizás, no sé si reconocen esa huella ustedes me dejan saber en los comentarios que habitan ustedes mire, vienen desde allá todo ahí y ahí parece que estaba picoteando, seguro vienen a comer los caracolitos pequeños que salen aquí en la playa seguramente que vino a comer de ellos ellos están picitos ya estamos actuales y el sol donde se ve ese reduciente allá amarillo ahí es donde viene saliendo el sol y yo estoy aquí para capturarlo para hacerlo que se levanten a tomar café vamos a comer 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Cocinando en el campo! Hoy estaremos haciendo esta mañana un desayuno. Vamos a hacer un huevo revuelto. Vamos a hacer un pan francés. También un chocolate que tenemos por ahí. Y un cafecito de colabora. Así es. ¡Acompáñenos! ¡Síganos! ¡Bienvenidos! ¡Suscríbete! Aquí lo vamos haciendo de chocolatico. Aquí tenemos leche para chocolate. Ahora vamos a poner unas cuartas de chocolate. Voy a poner un poco de canela. Tengo la canela molida. Se la vamos a poner molida. Le voy a poner un poquito también de vainilla. para resaltarle el olor, un poco de sabor. No le voy a poner azúcar. Ahora, porque como pusimos chocolate, el chocolate tiene azúcar. lo probamos ahorita. Entonces, sabe cómo está. Vamos a poner el fuego. ¡Suscríbete! 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 Vamos a poner un poquito de sal. ¡Suscríbete! 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 aquí estamos mezclándolo y vamos a poner la sartén Diego donde lo encontraste Diego vamos a ponerla en la luz para verla bien y Chris encontró un caracol velo para el pajarito yo creo que corte el chocolate dime cómo está de azúcar el chocolate no lo cortes no tengo que ponerle nada aquí está ahí está el caracolito de la madre ¿qué le va a decir si le falta azúcar o le falta agua al chocolate? aquí hay probadores probadores de chocolate creo que le falta un chilo de azúcar o... pan no le falta un chilo de azúcar no de chocolate que le falta un poquito ok le vamos a poner entonces un poco de chocolate y quien dice que le falta un poco de chocolate vamos a poner un chilo de chocolate un poquito más de sal este fogón no se ha estrenado un fogón nuevo no se ha estrenado ya desde que le pongamos el poquito de sal que dice Philly que le falta lo vamos a pillar porque ya está el chocolate échaselo ahí Philly, muy bien este fogón ya está listo le vamos a hacer los huevos los huevos no la van a ver qué bonito salió el sol el sol lo estamos vigilando donde está el granito mira lo que es más alto mire que lindo mira esto tú sabes que es esto uva 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 de playa dígame como se llama de donde usted de donde usted como le dice uva de playa aquí son uva de playa madura si miren una ahí tengo un alivante en la cocina este me ayudan todos no anoche fue el cristal que me ayudó y hoy le tocó a Philly pero este no es Messi 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 aquí vamos a poner un poco de mantequilla de sartén para hacer los huevos revueltos voy a hacer con mantequilla aquí y y y ¿Qué? ¿Qué significa? Este vino a hacer lo que ven, que el fogón está para allá, pero... No, pero este es el fogón. Ah, este es, porque este no se ha usado todavía, que se viene. Sí, pero por eso, porque no lo estamos usando todo esto. Esto no debe pasar. Bueno, una de las razones es porque los alteles y esta olla que estamos cocinando, no se pueden poner esto ya, porque se va bien, ¿entiendes? Y aquí... Esto no tiene ningún problema. No hay nada de aquí. ¿Qué? 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 ¡Gracias! 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 Este huevo prácticamente está listo Lo vamos a servir aquí Ya lo quedé Con esta misma sartén vamos a fregarlo para hacerlo en los costados No se tapando para que no tenga caliente y limón Hasta que preparemos el sal Vamos a cortarlo Vamos a cortar así el pan para hacer la tostada francesa Eso lo vamos a ir humedeciendo en lo que vamos a preparar ahora No se como le llaman a ustedes yo así es como la conozco Tostada francesa Tostada francesa Son muy buenas A mi me gustan mucho para desayuno Así que anótense para que se coma su tostada francesa Así que si les está gustado el video y han llegado hasta aquí por favor Ahí mismo está la campanita para que se suscriban también Más al lado está el dedito y le dan un like si les gusta el video lo agradeceríamos muchísimo si lo hacen Gracias Aquí vamos a preparar la tostada francesa y normalmente como yo la hago yo pongo una mezcla de huevo una mezcla de leche y yo tengo la leche aquí Yo estoy usando leche evaporada Ustedes pueden utilizar leche blanca pueden utilizar leche de amendra de coco de avena de la que a usted le guste y como quiera van a quedar buenas Vamos a poner aquí Vamos a poner 5 huevos aquí Vamos a poner la leche Esta es la mezcla que es lo que vamos a hacer Vamos a ponerle un poco de canela Un poco de canela Si a usted no le gusta la canela pues no le ponga Pero la canela le da un buen sabor y también un olorcito bien rico También le vamos a poner un poco de vainilla Le vamos a poner aquí un chorrito de vainilla Y pimienta Esto es dulce Esto le podemos poner Le vamos a poner un poco de azúcar porque son dulces Vamos a ponerle dos o tres cucharitas de azúcar También le vamos a poner una pizca de sal Y eso lo vamos a mezclar Vamos a mezclar aquí Y aquí lo que vamos a hacer es que ahí vamos a meter nuestro pan lo vamos a humedecer El pan es como una esponja Ustedes saben cuando lo introducen en agua lo que le pasen Entonces eso lo que vamos a hacer Y luego vamos a poner un poco de mantequilla en la sartén y la vamos a ir dorando de ambos lados Aquí Aquí vamos Esto es para hacer la costada Vamos a poner un poco de mantequilla para que el sartén no se seco y no se nos pegue nuestro pan y no se nos pegue nuestro pan Aquí tenemos el pan lo agarramos aquí lo vamos a humedecer de ambos lados y lo vamos a ir poniendo en la sartén y lo vamos a ir poniendo en la sartén Vamos a ir cogiendo uno a uno y ustedes van a ir cocinando de ambos lados lo vamos a dorquear de ambos lados Vamos a poner uno más porque coge otro aquí tenemos que ir vigilando esto porque miren ya miren ya se está dorando de ese lado cuando esté endorado usted lo voltea así y esté doradito entonces usted le da la vuelta Aquí vamos a hacer el café ya estamos terminando con este proceso lo que quería decirle miren usted ve esto esta mezcla si a usted hace mucho y le queda de esa mezcla y también le queda pan usted lo que puede hacer es un budín de pan un budín de pan normalmente es que usted coge pan cualquier pan que usted tenga y que le guste usted lo de migaja es decir coge pedacitos pequeños y lo pone en esa mezcla y esa mezcla va a absorber el pan toda esa mezcla después cuando esa mezcla ese pan se haga disuelto bien disuelto usted lo que hace es que engrasa un orden y lo pone en el horno y entonces se hace un budín de pan muy muy bueno después yo voy a hacerle uno para que ustedes vean más adelante quizás lo puedo hacer en casa porque necesitamos un horno y normalmente cuando yo estoy grabando en el campo no tenemos horno porque estamos en el campo así que en casa yo le voy a preparar uno si a ustedes les gustaría verlo el proceso ustedes me dejen saber en los comentarios y con mucho gusto yo lo puedo hacer en casa déjame irnos Juan está están colchando unos huevos allí en el fogo es verdad con los huevos y cosas baño maría café baño maría que lo está calentando ah ok lo que yo voy a hacer ahora en el colador le voy a hacer un poco de café dile para que déjame ir allá le traigo un huevo huevo río raro aquí tenemos el café a baño maría pero aquí cafecito y aquí lo vamos a ir vamos a ir colando aquí que tenemos ya ahí colado listo lo vamos a ir poniendo ahí y después lo vamos a poner dentro de una cafetera que tenemos allí para que se mantenga un chin caliente y lo vamos a llevar a la mesa junto con el desayuno voy a agarrarlo aquí para no quemarme aquí porque está fuerte pero le vamos a ir poniendo agua de aquí porque le vamos a ir poniendo me acuerdo a la mantina que la mantina pone su cafecito en su coladorcito a ella le da vueltas pero a ella no se puede no es posible darle vueltas como le hace la mantina con la cuchara porque no Tira la mano ahí para dentro Y hay un cafecito ahí que lo hizo un colador Vamos a ver cómo quedó, si no se había hecho cabana Todo eso está rico Así que a comer Venga Oye, es que A no, es la luna que se hace 10 ¿Qué empiezo hoy? Filio, hoy no se come guineo ¿A qué día estamos? No, hoy estamos, es los lunes Ah, pero hay chocolate Y café también Y hay café también Hasta aquí el video de hoy Apreciamos mucho el apoyo de todos ustedes Esperamos que lo hayan disfrutado Así que vinimos del mar Y nos vamos al mar Hasta la próxima Bye, bye Y nos vamos al mar ¡Adiós! Gracias por ver el video Gracias por ver el video